¿Por qué no podría más vivir? ¿Por qué no podría ser feliz? Si me falta todo tu calor y en nosotros muere la ilusión Porque necesito reencontrar toda la dulzura de tu voz Volveré Cuando en mi camino cruces tú y todas mis espinas se hagan flor Detendré mi errante caminar para contemplarte como a un sol Que me da tibieza en su calor, que me da la vida con su amor Volveré Sí, volveré para amarte Para correr a abrazarte Y entregarte todo el amor Que yo siento por ti Sí, volveré para amarte Y no tendrás que marcharte Ya la luna y las estrellas brillarán Con tu dulce mirar Hoy he comprobado que en los dos La misma razón nos hace ver Que lo nuestro sigue como ayer Que nada se puede interponer Porque la distancia me hace mal Porque ya no quiero sufrir más Volveré Volveré Sí, volveré para amarte Para correr a abrazarte Y entregarte todo el amor Que yo siento por ti Sí, volveré para amarte Y no tendrás que marcharte Ya la luna y las estrellas brillarán Con tu dulce mirar Sí, volveré para amarte Para correr a abrazarte Tú, heldé para amarte Cía, volveré para amarte Cía, volveré para amarte ю